¡Arriba esa pala, venga! Así, 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 ¡eh! Solo por quererte a ti le estoy llorando Solo por quererte tu yacuarte tanto Solo por quererte a ti le estoy llorando Al saber que no eres mía y me voy a ver ¡Arriba esa pala y venga! ¡Por qué, porque, porque! ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvídate que te quise, olvídate que te amé Olvídate que tuya, olvídate que te quise Olvídate que te quise, olvídate que te quise ¡Arriba la cabana! ¡Tú me ilusioné! ¡Tú me ilusioné! ¡Solo con mi corazón! ¡Vamos con mi corazón! ¡Un saludo! ¡Solo por quererte a mí estoy llorando! ¡Solo por quererte a mí y amarte tanto! ¡Solo por quererte a mí y amarte tanto! ¡es saber que no eres mío, que te quise volverte! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Solo por quererte a ti y andré! ¡Oh, otra por quererte a mí y amarte tanto! ¡Es saber que no eres mío, que te quise Dejé a la canta con maestros, caras menos, ¿por qué ves en tus labios? ¿Por qué? Porque la mis puntuérgica, ¿por qué? ¿Por qué ves en tus labios? ¿Por qué? Porque la mis puntuérgica, ¿por qué me ilusión es? Olvídate, que te quince, olvídate, vení. Olvídate, que tú ya, olvídate. Y se olvida en el hombre, olvida en el mundo, olvida en el mundo